Música Que no... Contraluz, se llama Contraluz, aquel señor esposo más listo que yo Pero eso, no me deja grabar las cámaras Su mesita está cerrada Los reposabrazos se han posicionado Me hubiera gustado grabarlo, es que digo así que 20.500 veces Me hubiera gustado grabarlo pero no he podido así que... Estamos aquí en nuestro que hablamos de un pack de salud Pero más vale tarde que más Vamos, vale Hola, ya estamos en París Nos ha costado salir un montón porque había un equipaje Que decían que era sospechoso y así Pero bueno, ya estamos aquí Vamos a coger el transporte, el shuttle este de aquí Para ir hasta el hotel y os enseño el hotel conforme lleguemos Que tengo muchísimas, muchísimas ganas Pero bueno, ha sido una situación un poquito incómoda Y todo el mundo esperando y todo el aeropuerto desalojado Pero está bien también que tengan estas medidas de seguridad Así que perfecto Muy, muy contenta de momento Gracias Esta es la habitación del hotel Santa Fe Estamos aquí, eso son conos de tráfico Se ven súper mal con la luz Pero son conos de tráfico Y aquí tenemos nuestras súper sábanas de cars Ahí está Rayo McQueen Luego en la tele le desean feliz estancia Nada más que a Sergio Así que lo vamos a dejar pasar Y por aquí Pues estas son las vistas que tenemos Está súper súper escondida la habitación que nos han dado Pero bueno Este sofá está chulo No sé, por enseñaros Esta lámpara Está súper súper original Y bueno, aquí tenemos un cuadro de ¿Cómo se llama ese? Bueno, no sabemos cómo se llama Pero es como el, no sé, el tontito de la peli creo Y nada, aquí tenemos un espejo Que lo trataré de usar para enseñaros los outfits que utilizo Que van a ser como muy sencillitos Porque sabéis que yo ni me maquillo ni nada cuando esté de vacaciones Aquí está la bañera Y aquí mirad qué cosa más molona Y ya no soy capaz de pillarlo entero Me tendría que meter en la bañera Pero os lo imagináis Está el espejo Esta luz es genial para grabar O sea, si lo sé me traigo cosas para haceros vídeos normales Porque estas luces de aquí Dan un montón, un montón de luz Y está súper súper bien Así que nada, aquí nos veremos Y os voy contando Creo que vamos a tirar para el parque Vamos a ir para el parque Y vamos a comer Porque venimos un poquito con hambre Aunque hemos comido algo en el avión Y ya pues eso os voy contando A ver qué tal todo Rara, pero bueno Os cuento un poco Vamos camino del parque Estas orejas las compré en Madrid En el Plaza Norte Os lo digo porque aquí veremos precios Pero aunque son un poquito menos cutres Son bastante, bastante más caras Porque estas me costaron como dos euros Si no recuerdo mal Entonces mirarlo muy, muy bien Si vais a venir a París Tanto vosotros como vuestros hijos O estos así niños adultos como yo Que parezco Peter Pan Que nunca crezco Bueno pues Eh... Cogéis y lo miráis Porque de verdad que os va a salir Súper a cuenta Yo prefiero gastarme Esos 20 o 30 euros En otra cosa que me apetezca comprar Que no En unas orejas Que sé que las veo usar aquí No las veo usar nunca Y... Y bueno Estamos de camino al parque Tengo muchísimas ganas de ir Me veo un poco rara También os lo digo Y de maquillaje Ya os he dicho Que yo no me maquillé de vacaciones Pero me cogí este pintalabios Que me pareció lo más cercano Que tenía Y lo he utilizado como... Como colorete Que ya sabéis Que podéis utilizar cualquiera Y estamos de camino A la recepción del hotel Porque esto es enorme Y encima nos ha tocado Como en el... Quinto pimiento Nos ha tocado justo en el último edificio En la última habitación Así que nada Estamos de camino Me va guiando el señor esposo Y... Y eso Yo os sigo contando Pero el hotel es muy bonito Lo que pasa es que las habitaciones Son muy sencillas Y parece que uno piensa que como Paga tanto por venir a Disney Pues las habitaciones van a ser la leche Pero no Son muy normalitas Y yo entiendo que esto es lo habitual Porque en realidad Lo que estás pagando es un poco El poder comer aquí El poder entrar al parque todos los días Y así Hola, hola Os hago un update así rápido Hemos estado comiendo en... Plaza Gardens Os voy a dejar alguna que otra foto Aunque no he hecho muchas No hemos hecho muchas Pero es este Es este que queda a mi espalda Este de aquí Y el sitio es súper súper bonito Cierto es que si no tenéis la pensión completa Os cuesta creo que 49 euros dos Dos bufets, dos menús Pero yo venía con la idea De que íbamos a comer mal Porque era lo que había estado escuchando En internet Y si cogeis pensión completa O media pensión Yo creo que se puede comer Estupendamente bien Así que nada Os iré contando un poquito más Esta noche cenamos en la cantina Vamos a ver los juegos artificiales Y eso Yo sigo manteniendo informados De este primer día en Disney Que estoy emocionada Porque mirad Tenemos A ver si lo logro ver Ay No se ve desde aquí Pero bueno A ver si puedo Enseñaros el castillo Bueno, no os lo voy a enseñar Esa es la plaza del castillo Y ahí enfrente justo está el castillo Así que encantada de la vida estoy Espectacular Esto ha sido una pasada Hemos visto la cabalgata Y me ha encantado Hemos tenido problemas Sí para Para el tema de De la merienda Pero bueno Al final lo hemos resuelto Y ya está Yo os contaré un poquito más adelante En mis penurias En la parte negativa Pero bueno La parte positiva Es que estoy encantadísima Estamos súper encantados Y nada Estamos tomando Café con pajita De Disneyland Porque pues nos han dado cuchara Y hemos cogido la pajita Para moverlo Y yo he dicho Pues nunca he probado El café con pajita Y en ello estamos Y sabe exactamente igual Y quema exactamente igual No hay mayor historia Y yo creo que A partir de ahora Si eso os dejo Algunas imágenes De los fuegos artificiales Pero si no Lo dejamos ya por hoy Un besazo enorme De verdad que os recomiendo Muchísimo la experiencia Aunque lo que os digo Igual que os voy a decir Lo bueno Os diré lo malo Pero Pero os recomiendo Muchísimo la experiencia Espero que A través de fotos Vídeos y demás La hayáis vivido Un poco conmigo Porque yo estoy Emocionadísima De verdad que sí Me encanta Y bueno Un poquito más adelante Pues a lo largo de los días Os hablaré un poco más De atracciones y eso Porque ha estado Un poco apurada Y al final No hemos montado Nada más Que dos atracciones Y así Porque acabamos de llegar hoy Bastante hemos hecho Así que nada Me despido Por el día de hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!